Bueno, pues la nueva lectura de hoy ha sido Levius, que alguien también me preguntaba por ella. Levius, manga en dos volúmenes, está editado en formato en sentido de lectura occidental, el formato de tamaño es un tankobón, un poquito más grueso de lo habitual, pero de tamaño es un tankobón, y como digo, está en formato de lectura occidental, la obra completa en dos tomos, es una obra de categoría seinen, para público adulto masculino, y es de lucha, aquí lo llaman steam boxing, de boxeo steampunk, es un manga de lucha con la ambientación steampunk. Para comentarlos tendré que diferenciar mucho entre los dos tomos. Voy a empezar primero por el dibujo, que sí que es general en los dos, aunque hay alguna diferencia del primero al segundo. Bueno, los dos volúmenes, como se ve, son iguales, durante que el coloreado del primero es en tomos azules, del segundo azules y el primero en rojo. Bueno, lo primero es el dibujo, que es especialmente llamativo. Tiene un muy buen dibujo, las primeras páginas en los dos tomos vienen en color, luego alguna página interior en grises, pero muy poco, una cosa no suficiente como puede ser significativo. El dibujo en sí es de un detalle enorme, es decir, un dibujo, un estilo realista, con un detalle muy 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 trabajado, en planos de ambientación y demás. Usa un efecto que me ha parecido curioso, en el cual aparece, digamos, entintado la figura enfocada y fondos, o a veces primeros planos, cuando lo que quieres es llamar la atención de un tallado del fondo, como la parte no enfocada, está sin entintado. Simplemente con el trazo borroso o en lápiz. Pasan muchas viñetas, donde es decir, este primer plano aquí está borroso y el segundo plano sí que está, sí que está entintado. Aquí, por ejemplo, se nota mucho. Igual toda la viñeta está en lápiz, pero solamente las dos figuras de primer plano están entintadas. Como digo, la diferencia entre los dos volúmenes es que en este primer volumen se nota mucho ese estilo, también es verdad, porque es un tomo con un ritmo más pausado en la mayor parte del tomo, pero se nota mucho, mucho ese efecto en el primer tomo, y en el segundo pasa prácticamente desapercibido, no sé si se llega a usar en algún momento. El segundo tomo es muchísimo más de acción y directamente ese efecto que se usaba al principio, y la verdad es que era bastante llamativo, que yo sea consciente no recuerdo haberlo visto en prácticamente ningún momento. Aquí, por ejemplo, se nota un poco, pero más bien es una especie de desenfoque, no ese efecto de dibujo sin entintar. Como digo, el dibujo, aquí hay alguna página en gris, y a pesar de que es muy buen dibujo también, me gusta mucho más el dibujo de línea del tomo. También hay mucha diferencia entre el dibujo de las escenas, como digo, más pausadas, con un dibujo muy muy detallado, unos fondos, unas recreaciones arquitectónicas perfectas, a cuando hay escenas de lucha, de batalla, en las cuales es un dibujo tremendamente dinámico, tremendamente lleno de líneas de movimiento y demás. Sí que en ocasiones cuesta el entender exactamente qué está pasando en las escenas de lucha, esto se ve más en el segundo volumen. Hay momentos en los que quizás sea un poco complicado el ver qué está pasando, pero sí es cierto que los textos y demás escasos textos que acompañan a las luchas te aclaran si hay necesidad de saber qué ha pasado con el combate. Es decir, la imagen te transmite fuerza, velocidad, y el texto te saca de dudas en qué ha pasado exactamente. Así que bueno, aunque el dibujo sea algo complicado a veces de seguirlo, la historia no se ve afectada en ningún momento. Y pasamos a lo que falta, es decir, la historia. Como digo, la historia de ambientación steampunk, en el primer volumen se ve especialmente bien, año 1840 más o menos, aunque no te dejan exactamente claro en qué zona está ambientada la historia. Aquí hay un mapa del mundo de Levius y es un universo alternativo. Aunque sí que hay una ciudad que se llama Madrid, curiosamente, pero es la única ciudad que nombran por nombre real y justamente tiene que ser una ciudad española. Como digo, la estética steampunk se ve porque en este primer tomo hay mucha parte de historia. La historia básica es un chico que en un accidente en la guerra, su madre queda herida y él pierde un brazo. El brazo le es sustituido por un brazo mecánico y pasa a vivir con su tío, con quien empieza a practicar este deporte de steampunk, perdón, steampboxing, que es un boxeo con elementos mecánicos. Hay una cierta historia por detrás, porque la trama en estos tomos es que va a haber un combate para elegir quién va a ocupar un puesto que queda libre en la primera categoría de luchadores. Te hablan de que hay 13 luchadores, de que hay no sé cuántos en las segundas categorías y demás, y da la sensación de que va a ser un manga de lucha en el que va a haber innumerables enfrentamientos hasta que llegue a un puesto, pero no, es decir, en todo el tomo creo que hay dos o tres combates nada más, en toda la historia, perdón, no el tomo. En este primer tomo creo que empieza con un pequeño combate de introducción, y luego hay otro en todo el tomo. El segundo volumen, todo el volumen es un combate, y es ese combate para decidir quién va a ser el primer puesto. Pero por debajo de eso hay una historia relacionada con esa guerra y con ese mundo que están tratando, que empieza muy bien, muy muy bien en este tomo, la ambientación de la historia y demás es estupenda, la muerte de su madre por detrás, hay mucha historia que tiene una pinta estupenda, pero cuando llega este tomo parece como que olvidan todo el tema, bueno, no olvidan porque la historia está presente, pero que olvidan ese desarrollo de la historia, y en este tomo, aparte del combate muy al estilo japonés, muy largo y con muchos detalles técnicos en el combate, de repente la historia entra en una escalada de absurdos, uno tras otro, aunque ya había empezado un poco en el volumen anterior, pero en este, como digo, se desborda. Aparece un malo, que aparece aquí, con cara de payaso, aunque es el jefe de una empresa armamentística, pero bueno, que sea un personaje histriónico y demás es algo habitual en el manga, pero no hay ninguna justificación, es un malo porque sí, su único objetivo es hacer sufrir a la gente, de repente a mitad del tomo, de este segundo tomo, te narra la tortura que ha tenido a un personaje, como lo ha torturado, de una forma brutalmente gore, algo muy 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 bruto, mientras que todo el manga hay algo de combate y demás, pero se mantiene dentro de un género que podría ser incluso para público juvenil, pero de repente esa descripción de la tortura entra en detalles gráficos, porque se muestra, y digamos conceptuales, de técnicas de tortura fantasiosas, a un punto enfermizo, es decir, una tortura totalmente enfermiza y sin venir a cuenta, no se espera uno esa descripción, el malo es, como digo, malo porque sí, según va avanzando este segundo tomo hacia la parte final, es decir, a falta de poco más de 100 páginas para el final, de repente empiezan a aparecer elementos de guión, historias secundarias resumidas en una página, personajes nuevos con un pasado mágico prácticamente, o divino, que resuelven la historia, es decir, el deus ex machina, pero llevado de una forma literal, es decir, efectivamente al final aparece un personaje divino, que resuelve un problema, digamos, de trama, y poco antes, como digo, otro personaje de la historia, de repente se descubre que tiene una enfermedad mortal, y que continuar la historia le va a suponer la muerte, para darle un dramatismo que, por la forma en que se ha contado en el último segundo, resulta totalmente falsa. La situación pues ha sido muy agridulce, es decir, el primer tomo que lo leí ayer, te deja con ganas de seguir la historia, de ver una historia muy bien narrada visualmente, con un guión bastante potente, con una historia que te recuerda a Alita, por ejemplo, en algunos, en muchos momentos, y de repente al pasar al segundo volumen, se desinfla, parece que ha pasado a escribirle un niño, una historia en la que vale cualquier cosa que se les pueda ocurrir, histriónico, ridículo en muchos casos, con un final no decepcionante, es decir, el final en sí, el final que han decidido a la historia, parece correcto, el problema es que la forma en la que han llevado a ese final, el desarrollo de ese segundo volumen, para dar con esa historia, es totalmente ridículo, es decir, no es que no te lo creas, es decir, porque no te crees nada en toda la historia, porque realmente es muy fantasiosa, es que simplemente es descabellado, esa resolución de la historia, y lo malo es que el ser justo al final de la historia ese, pues la sensación al final es muy descafeinada, entonces, un manga que, en cuanto a la parte gráfica, en cuanto al desarrollo de las peleas y demás, está muy bien, la ambientación muy bien, pero en el que los giros de guión, sobre todo, como digo, en el segundo volumen, hacen que para mi gusto la historia pierda totalmente el interés, y finalmente, pues sea una historia muy, muy fallida. No sé, esta historia sí podría haber mejorado siendo más larga, con más volúmenes, que hubieran permitido ir soltando esa información más lentamente y con más sentido, o que hubiera sido más corta, es decir, eliminar ese segundo volumen y haber cerrado la historia antes. Mi sensación es que, bueno, pues que he llegado a cierto punto de historia, el autor quiso aumentar el dramatismo de la serie de una forma muy rápida, sin haber planteado cosas. Hay algún elemento que sí que estaba planteado desde el principio, se cuenta al final, o sea, ves que sí que aparecía, pero no aparecía dando de pistas. En ocasiones hay la sensación de que el autor simplemente ha cogido algún detalle visual del principio de la historia y ha cambiado el significado para darle dramatismo al final. Así que, bueno, pues en este caso, aunque me lo he pasado bien leyéndolo, porque la verdad es que por la parte gráfica se disfruta mucho y se lee muy rápido, por la parte de la historia, pues es un manga que no voy a volver a leer nunca y que tampoco recomendaría especialmente.